La directora del Comité sobre Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional de China, Fuyin, ha escrito un documento estratégico sobre la RBDC para el organismo de investigación con sede en Washington Brookings Institution. El documento de 27 páginas tiene el objetivo de ofrecerle a los lectores un mejor entendimiento sobre el origen de los problemas nucleares en la República Popular Democrática de Corea y los esfuerzos que se han hecho al respecto. Fuyin también busca ofrecer cierta guía para aquellos encargados de la toma de decisiones. Además, el documento aborda las posibles direcciones que podrían tomar los desarrollos. La directora responde también a las críticas que cuestionan las razones por las que China no ha hecho más por detener el programa de armas nucleares de la RBDC. Ella respondió ante esto que el que enreda la campana debería ser el encargado de desenredarla, lo que significa que es responsabilidad de Washington y de Pyongyang. Asimismo, Fuyin repitió las propuestas de China. La propuesta dual para la desnuclearización y el establecimiento del mecanismo de paz. La doble suspensión que significa que la RBDC detenga sus actividades nucleares y de misiles y que Estados Unidos y Corea del Sur detengan sus maniobras conjuntas. CGTN, en español.